Octavio Octavio y Ah, son pareja Y Julita La primer biopic combinada La primer biopic combinada Me lo propone la Vivas Y yo digo, no puedo decirle que no a la Vivas Vamos, vamos Metete, metete fuerte en esta historia Que bien elegido Que bien hecho esto Lo hiciste vos esto Primero, bueno, vamos medio cronológicamente Porque vamos a ir ella, él, ella, él, ella, él Así que arrancamos La que primero irrumpe en la televisión Y con un super hit, es ella en el 91 Ah, antes que Octavio Los dos arrancan con su mayor hit Lo cual es raro Mirala ¿Era la mejor chancle? Yo creo que era la mejor chancle Creo que es la más recordada Angie ¿Por qué? No, para mí cada una tenía lo suyo Y por eso el éxito Me parece que eran buenas las tres No se pisaban, ¿entendés? Sí No sé No, yo era muy angia, pleno Vos eras el style, listo, listo Este es el capítulo 1 ¿Ves? Qué bien que se ve Se ve muy bien Sí, 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 bueno Evidentemente está como remasterizado Lo que sea Porque es un super éxito Tres años Esto termina en el 94 Termina Grande Paz 94 es el año en el que arranca Octavio en la tele Con Jugate Este es el primer episodio de Jugate Y acá lo está presentando También se ve bastante digno Sí, muy bien ¿Qué haces Octavio? Y estoy trabajando acá con vos Bien Bien Octavio ¿Qué hubo esto lo ha sido? Estoy acá con un micrófono Sí Claro Tíralo para adelante Para quienes no recuerdan Cómo es Jugate Acá un juego con Octavio Como jurado Lo cual muestra que Como juez Es que Octavio daba juez ¿No? Dentro de todo Sí, sí, sí Es muy importante el laburo Lo que está haciendo ahí Míralo ¿Qué fiscaliza? ¿Qué fiscaliza? Nada, nada Está parado ahí Pero bueno Ahí tenía que meterse Unas gelatinas en el pantalón Y el que ganaba Es el que tenía más Claro Bueno Te lloro ahora al 94 Último año de Grande Paz Primer año de Jugate ¿Qué pasaba? Jugate estaba muy a pleno Entonces, ¿qué es lo que dice la gente de Telefeme? Estamos a un personaje de Jugate en Grande Paz ¿Y eso pasó? Octavio hace Eso pasó Octavio hace de profe de arte de ella De Anchi Y acá se conocen Acá se conocen Anchi, si tenés tantas ganas de hablar Venías a la escena conmigo ¿Quién? Guido Katz que estaba ahí Está Guido Katz acá atrás Es verdad, no me acuerdo de él Qué joyita este momento Uy, acá surge el amor, ¿entendés? Claro, claro Bueno ¿Qué es lo que dice la gente de Telefeme? Uy, después ellos son una pareja muy reservada No vamos a encontrar muchos videos de ellos Pero te muestro la carrera de ambos Y te voy a mostrar algunas cositas de ellos juntos, obviamente O sea, ahí ya de novios casi que fue... Ahí se conocen y para mí se ponen de novios en de corazón Que es una ficción posterior Pero ¿cómo para mí? ¿Hacés la biopic de los dos y no sabés cuándo? No, no tengo el año en el que se ponen de novios Se ponen de novios después de esto Un tiempito después, dicen Decirlo con más seguridad, dale Se ponen de novios haciendo de corazón Ahí está Pero bueno, ambos siguieron la carrera televisiva Sí Este llevó hasta el 2000 para ver en qué andaban ellos Porque estábamos en el 94 En el 2000 que andaban haciendo ellos televisivamente Ella era parte de esto Y cuando me enteré que era parte de esto dije ¡Qué bueno! Dame los citurral de ella Dejá de poner esto de los citurral Tengo los huevos llenos de ver el mismo video Es un video que dura 40 segundos Sí Pero bueno Ella estuvo en los citurral de Ella estaba en los citurral de La verdad es que la carrera de ella ya estaba un poquito mermando en la tele Me parece que también por otras cuestiones que después hablaremos Pero bueno, en el 2000 que estaba haciendo ¿Qué? Ganando una medalla de bronce ¿Eh? En esto Ganando de... Sí Ganando la medalla de bronce de reality reality Ah, que te la... De bronce Ni siquiera de plata Sí Sale tercero Por segundo Maxi Guione ¿Qué? ¿En una competencia de qué? ¿Lavado de dientes? No, 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 no En la competencia total Ah Acá estamos mostrando los días de él Ah De Octavio Él sale tercero en reality reality Sí, sale tercero en la general por votación de la gente Ah Segundo Maxi Guione Primero Ramiro Blas Perfecto Lo cual lo entiendo Cómo no lo podés votar a él primero antes que Maxi Guione y Ramiro Blas Una vergüenza Claro Pero bueno Miremoslo bañándose en reality reality A ver Se pega una duchita Es difícil, porque sabés que está la cámara Pero el culo tú lo tenés que grabar, ponele Y sí Entonces, ¿qué hace? La raja Va preparando tranca, pero ahora sí se da vuelta Se da vuelta Agua, culo Traca Traca, 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 traca Y sí Agobelins Son agobelins Ah ¿Cómo se puso la biopic, eh? Tiene de todo Tiene sexo casi No sé qué sería esto Claro Sí, sí, sí Bien Bueno, ella ya de novia Y creo que ya Estaban por tener su primer hijo Cuando ella hace Chicas Express Ya en el cable Haciendo algo más de conducción Inutilísima Inutilísima Ahí está Claro, ella vira raro acá, ¿no? Porque la teníamos como una gran actriz Pero de pronto conduce esto Yo lo que interpreto es que quiere empezar a tener un poco más de tiempo Cuando No sé Hijo o hija ¿Qué tienen? Dos hijas Dos hijas ¿Nombres? Dos hijas Hijas No, está bien, no tenés por qué saberlo, sí Ah, bueno, no, está bien Me asusta que me digas así Cuando me apuras así Me complicás Mirá cómo busca mientras habla, sí Octavio laburó así Porque tengo que abrir y cerrar Abrir y cerrar Octavio laburó en muchísimas ficciones hasta el 2008 Ahí él después decide retirarse Lo último que hizo es en Paraíso Rock Vamos a ver la apertura de Paraíso Rock Los dos se hartaron de la fama, ¿eh? Los dos se hartaron de la fama Ella sigue haciendo cosas de actuación un poco más tranqui Él totalmente afuera Lejos Ah Vamos a ver el hijo Vamos a ver el hijo de ellos en una foto ¿No eran hijas? Sí Ah Su hije Su hije No, hije no, hija Es una hija Su hije, su hije Su hije ¿Qué está diciendo hija? Pero dice hijo Después se planta en hije Sí, siempre fue hija Ahí la discusión Construíte su hije Tú su hije Ahí está bien, sí Ponela de nuevo Recién, recién nacido Nacida Nacida, perdón Nacide Y él está como Uy Estoy que no doy más del estrés, ¿no? La que se viene A lo mejor Sí, sí, sí Claro, si esto fue así Bueno Mal dormido a lo mejor, ¿no? Perfecto Pero bueno Ahora te llevo un poquito Para ver que ella siguió haciendo teatro, sobre todo A ver Y en este caso hace una obra Que me llamó la atención Acercate, por favor La que nunca estuvo La que nunca estuvo Con esta facera de la izquierda Sí ¿Y quién está a la derecha? Daniela Mastricio La mujer de Rulo ¿Sabés quién es Daniela Mastricio? No, Daniela Mastricio es La chiquitita de chiquititas Ah, la de corazón con agujeritos Claro, qué bueno Eventualmente va a tener su bebida Pico, obviamente Claro, sí, tráemela Pensé que se había retirado también Mirá, y las de abajo no las conozco tanto Bueno No, yo tampoco Ella con una gran, gran, gran relación con las chancles Creo que de los dos El que me quedó con mejor relación con un elenco Es ella ¿Qué dijo? Ah, sí Rita Ella con las dos chancles Hablando de Rita, mirá, Rita ¿La perrita de ellas? Sí Exactamente Y sí, obvio Terminá Terminá Sí, sí Estuvo conmigo hasta el final Ella se llevó a Rita Ah, Rita termina en la casa de ella De Florencia Allegue De Allegue, ahí está De Allegue Y un día cuando estaban ahí todas juntas ¡No, déjalo, pata! Se enoja de nada Estoy tratando de armar una historia Y él, tic, su dedito Bueno, bueno, seguí Bueno, bueno Estaban ahí las tres juntas Tomando la merienda Y Rita se enfermó Y la llevaron a los tres al veterinario una vez Ah, ok Ahí está, ya podés sacar, patas Te llevo el 2020 ¿Cómo está ella? Todo el tiempo nos lleva, viste Como yo digo, nos dirigimos Y él me decía Y él dice Te llevo a esto ¿Cómo nos vas paseando? Pero repite Te llevo Tenés razón Tenés razón No te llevo más a ningún lado Vayamos al año 2020 Hace muy poquito Con ella Descociéndola en mamushkas Directamente A ver, bueno, la voy a descocer A Godot, sí A Godot A Godot, sí Ave Eso, vos también jugales Si querés Igual esto es largo, pero Cien Cien Muy bien No pifió, eh Relato hasta que la muerte No se pare de la película Relato salvaje La novia la interpreta Ah, antes que termine Ya estás metiendo Ah, sabe mucho Sí, sabe mucho de todo Las preguntas son basiquísimas ¿La Mona Lisa o la Mona Malisa? Está bien, está bien ¿La Mona Malis? ¿Qué estás diciendo? No, 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 no Esto es muy grosso lo que estás haciendo No digas que no Queda como una genia con nada Salí de acá Sacame esta porquería ¿Cómo salí de acá? ¿Cómo salí de acá? Vamos a ver hoy ¿Cómo están hoy? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo están los dos? Medio que a Octavio lo dejaste Y fue la de Fasari Porque él Porque él se va del 2008 ¿Y qué hace? El 2008 se va de los medios Sí Ahora lo vas a ver Está haciendo esto Acá está ¿Es él? Es el carpintero Este es él Acercate si no me crees ¿Carpintero? Es carpintero Pero Octavio Hoy podría tener 6 millones de seguidores Sí Y nada Hacer un sugar daddy Como se dice ¿No? Pero no Ah bueno Pero mirá Mirá esa Ah bueno Ahí está Y poné el de la izquierda Por favor Uno más a la izquierda Esa Mirá ese mueble que se manda Con maderas Muebles reformadas Recicladas Uy la que tiraste Octavio Yo al verla Al ver el currículum de Octavio Veo que en el 2008 Estaba trabajando todos los años Y después no trabaja más O sea que él Le tiraba la madera Le tiraba la madera Evidentemente lo de él No era ser jurado En esa competencia En jugarte No Ahí estaba diciendo ¿Qué estoy haciendo? Muy bueno Bueno Claro Lo suyo Viene por acá Ella ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿En qué anda? Mirá Poné Ahí está Primero con sus dos nenas Mirá La chiquitita No la chiquitita Divina las dos La derecha Se parece a Allegue Allegue Las dos se parecen a Allegue Tienen algo de Allegue Y preparado ¿Serán hijos de Fasari y Allegue? Claro Son hijos de Fasari y Allegue ¿Cómo? Para mí sí ¿Es probable eso? Eso puede pasar muy pocas veces Muy pocas veces Pero si hay una relación entre dos mujeres No, igual voy a Una de cada seis Muy mala leche Pero ¿Qué vas a decir? No, no, digo El papá de De Allegue Sí Que tiene esa genética Es la única La única que me cierra ¿Algún hermano? La de Octavio no compro Algún hermano puede ser Veneme el siguiente por favor Siguiente Hermoso Para ver cómo están ellos hoy en día Sí, sí, sí Bien Me encantan Muy felices Sí, sí, sí Uff Linda Viopi Con dos personajes entrañables Que consumimos nosotros Pero a full Y terminamos con un blooper Muchísimo No, no, no Terminamos con una información Ah Él se baja de la tele ¿Viste? Octavio se baja de la tele Mirá Este es un